Hoy ha venido una persona, una personalidad de acá de San Francisco de Macorís, íntimamente ligada al sector agropecuario. Él es miembro del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana y es presidente provincial acá en San Francisco de Macorís. Qué bueno contar con la presencia del ingeniero agrónomo Luis Llanguela. Bienvenido a Contra Todos. Gracias por invitarme a este programa. Usted, ingeniero, externa como una tranquilidad, como una paz. Bueno, yo siempre he tratado de ocuparme de las cosas, no preocuparme. Ocuparse, no preocuparse. Sí, yo me ocupo, yo no me preocupo. ¿Usted no está preocupado por la situación del partido en San Francisco y en el país? No, de ninguna manera. Preocupado estoy yo por la delincuencia y por el mal manejo que le está dando este gobierno al país. Pero por el partido yo no estoy preocupado. ¿Le preocupa más la delincuencia y el manejo que le da el gobierno al país? Porque tú estabas viendo ahí lo que pusiste y eso es grave. Cuando tú ves las personas expresándose con impotencia con lo que está pasando. Y te estaba comentando antes de comenzar el programa que me dio, me da risa ver el relacionador público de la policía que puso un tuit hace como dos o tres horas donde decía que la delincuencia ha bajado considerablemente en todo el país. Entonces yo viendo todas las fílmicas que pusiste ahora, puse en el tuit que cuando yo escucho eso del relacionador público de la policía ahí es que yo me preocupo más, ya ahí sí me preocupo, porque realmente pasa todo lo contrario. Y esto está pasando no solamente con la delincuencia, sino con todo lo que el gobierno del presidente Luis Abinader está haciendo en el país. Pero en nuestra provincia de Duarte, yo quiero que tú me digas cuál obra se ha podido exhibir en tres años que tiene. En tres años usted entiende que no hay una obra importante que exhibir. Pero yo te pregunto a ti cuál es la obra, porque se dejaron dos obras que son de importancia vital, ¿verdad? Comenzada, que es el Hospital Regional, San Vicente de Paul y la Circunvalación. Ninguna se va a terminar ahora en este periodo de gobierno. El Hospital San Vicente de Paul están trabajando al vapor para inaugurar la emergencia, la emergencia. Y la Circunvalación ni siquiera lleva cuatro pasos a desnivel. Y tú has visto algún paso a desnivel, aunque sea que se haya hecho. Entonces quiere decir que tú no tienes esperanza de que esa obra tampoco se inaugure. Son obras vitales. Pero tú viste la otra fílmica que tú pasaste ahí también, donde estamos pidiendo obras pequeñas con los cacerolazos que están dando. O sea, que ni siquiera pueden darle salida a obras que son para el bien de la comunidad. Y son obras que no son tan costosas. Además de eso, ellos dicen que les rinde mucho el dinero. Tienen que tener mucho dinero porque han cogido préstamos récord en lo que llevan estos tres años. Pero sin embargo, tienen un récord negativo en lo que es la inversión pública también. Y eso ha conllevado a que hay una negatividad en la población hacia esta gestión de gobierno. Yo no entiendo cómo el presidente habla de reelección, porque nadie reelige la carestía de los alimentos, nadie reelige la delincuencia, nadie reelige la falta de medicina en los hospitales, los medicamentos de alto costo, 9-11 colapsado. Los bomberos, yo no sé si tuviste cuál es la situación de los bomberos, renunciaron la mayoría. ¿Por qué? Porque no pueden ni siquiera mantenerse. Una inflación que el Banco Central la tiene supuestamente controlada, pero realmente los alimentos es lo que ha disparado el ítem de lo que es la inflación. Y te voy a poner un ejemplo de por qué las cosas no se le pueden seguir echando la culpa a la guerra de Ucrania, ni al COVID-19. Se dice que los sectores externos tienen mucho que ver y la pandemia también. Pero fíjate bien, Vladimir, desde el año pasado hasta este primer semestre, que va a concluir el 31 de junio, los alimentos a nivel mundial han bajado un 23%. El precio ha bajado a nivel mundial, eso tú lo puedes buscar en cualquier dato estadístico. Sin embargo, aquí han subido un 7%. Entonces, no hay inversión en la parte productiva. Este es un gobierno de vocación importadora, netamente, en la parte agropecuaria. Y te lo puedo decir porque si tú entras al Ministerio de Agricultura y ves las estadísticas, tú vas a ver que, aparte de que dañaron la producción de cerdos aquí con la entrada de la fiebre porcina africana, que no fue más que un error por cancelar los técnicos que tenían experiencia en lo que es un cordón fitososanitario que estaba de Haití hacia acá, o sea, en la frontera, para que eso no afectara a la parte dominicana. Entonces, al sacar todos esos técnicos, permitieron la entrada de la fiebre porcina. ¿Qué ha pasado con eso? Que los productores de cerdos hoy en día manejaron mal, hicieron un programa... ¿Se indemnizaron a muchos productores? Pero se indemnizaron a quién. Aquí todos los cerdos que se indemnizaron, ¿verdad? Todos eran de 600 kilos, aquí no habían cerdos pequeños. Eso se va a tener que revisar porque ahí hubo un dolo con eso. ¿Un dolo en la indemnización a los productores? Sí, 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 sí. Pero no fue a los productores nada más que indemnizaron. Cuando el huracán Fiona, en La Vega, se pagaron más de 60 millones de pesos a productores que fueron afectados por el huracán. El huracán no pasó por La Vega, pasó por el este. Pero además de eso, se pagaron mucho dinero a personas que eran motoconchistas y fueron prestatarios de cédula para que ese programa pudiera llegar a una conclusión. También como partido solicitamos una lista de los productores que fueron beneficiados de eso, pero la estamos esperando aún. Pero en la parte de los cerdos que afecta mucho a San Francisco, la provincia de Duarte, la gran productora de cerdo, oye, en el 2019, aquí se importaban alrededor de 68 millones de dólares de carne de cerdo. Hoy, hoy, se está importando más de 400 millones de pesos en carne de cerdo. En derivados lácteos, se están importando más de 220 millones de dólares. Y si tú coges las estadísticas del Ministerio de Agricultura General de lo que son las importaciones en el renglón agropecuario, pasaron del 2019, que se estaban importando 3.168 millones de dólares, pasamos al 2022, que pasó a 5.200 millones de dólares. O sea, un 66% más de importaciones. ¿Qué te quiere dejar dicho eso? Que la inversión en el sector agropecuario, ¿verdad? No se está haciendo, se está priorizando las importaciones. Lo primero que hicieron fueron que quitaron las subastas. Antes, un permiso iba a una subasta en la bolsa agropecuaria, que manejaba la Junta Agroempresarial, en la cual te decía, bueno, Vladimir está interesado en importar 20 toneladas de cebolla. Entonces, iba a un consejo, decían, bueno, puede importar 20 toneladas de cebolla cuando ya la cosecha de cebolla local haya terminado. Luego después se le dan entrada a lo que falta. Porque en la cebolla, como la bichuela, como el ajo, y como muchísimos otros cultivos, no somos autosuficientes. Entonces, hay que importar. Yo no estoy diciendo que yo estoy en desacuerdo con las importaciones. Lo que yo no estoy de acuerdo es que traigan las importaciones en los momentos en los cuales los productores, y tú viste a los productores de cebolla, haciendo piquete en agricultura, que eso no se había visto ya hace años, solicitando el pago de un compromiso, porque ellos generan el problema con la importación, ¿verdad? Entonces, después que generan el problema, van al sitio a solucionarlo, le ofrecen la solución, pero no lo cumplen. Hoy en una reunión estaba con los dueños de tractores de San Juan de la Maguana, es una asociación muy fuerte, que dijeron que por primera vez en mucho tiempo, tú sabes que en San Juan de la Maguana se hace un operativo de preparación de tierra para, el gobierno pone la preparación de tierra para la siembra de habichuelas, pues llevan tres años haciendo el operativo, pero no le han pagado ni siquiera un año. O sea, los tres años que tienen de gobierno los tienen de atraso. Entonces, ¿cómo tú puedes entender que este gobierno puede tener la confianza y el voto de un sector agropecuario, el cual fue atendido en su totalidad, principalmente en los últimos cuatro años de los gobiernos del PLD, del presidente Danilo Medina, donde él mismo se ocupó con las visitas sorpresas, de darle a las personas que más necesitaban la oportunidad que no tenían para que pudieran insertarse y ser entes de producción en el país. Entonces, ahora está pasando todo lo contrario. ¿Están favoreciendo a quiénes? A los que más pueden, a los que importan. Y te pregunto yo a ti o le pregunto a cualquiera de los muchachos de aquí, ¿han sentido esa rebaja en los precios? Entonces, cuando usted va al supermercado, cuando usted va al mercado... Pero el consumidor dice que los precios están bajando. Pero el consumidor que vaya y se lo diga a una gente que esté comprando en un colmado, no en un supermercado, en un colmado. Porque usted vio que el Inespre hizo unos operativos de unas canastas, o yo no sé cómo era que le llamaban, combos. Pero ¿a dónde lo vendían en el supermercado? Pero en el supermercado no es que está la gente pobre, que va a comprar, la gente pobre va al colmado. Y tiene que pagar más caro el producto, porque el colmado se lo fía también. Entonces, es ahí que usted tiene que atender. Es ese renglón que usted tiene que atender. El PLD en San Francisco de Bacorís, cambiando de tema, ¿cómo está el partido acá? Teníamos de invitado ayer precisamente a Juan Comprés. Juan Comprés, amigo suyo. Sí. También del sector agropecuario. También. Y Juan Comprés dice que si el PLD no va aliado en las elecciones municipales, no va a sacar ni un alcalde pedaño. Dice Juan Comprés. Así lo dijo textualmente ayer. Bueno, pero quizás Juan Comprés lo que está pensando es en lo que pasó con ellos la otra vez que fueron solos, ¿verdad? Porque todo lo que ellos sacaron fue a través de la plataforma del PLD. Y después se fueron a la fuerza del pueblo. Lo que quiere decir es que si ellos están tan seguros, que esperemos entonces ahora febrero. Juan vino muy ácido. Juan incluso. Pero yo no sé por qué vino ácido. Dice que el PLD a nivel nacional no saca un 10%. No saca un 10% y que aquí en San Francisco está en su buen momento porque lo han absorbido. Bueno, pero Juan Comprés decía que ellos iban a sacar un 38% y sacaron menos de un 5%. En las elecciones pasadas. Y eso no fue ninguna encuesta ni nada. Eso fue la realidad. Porque el PLD favoreció a que se pusiera como partido mayoritario. Porque teníamos un aliado natural que es el PRD en el cual se iba a ver afectado por eso. Pero de lo contrario se iba a tratar como un partido minoritario. Como lo que realmente son. Porque fueron lo que sacaron ahora. La fuerza del pueblo todavía es un partido minoritario. Pero si no es así, lo que tenemos que esperar es la encuesta de febrero, que es la primera que viene. Porque cuál es el afán de aliarse que tienen si ellos están tan seguros que nosotros no vamos a sacar ningún... ¿Cuántos alcaldes fue que dijeron que íbamos a sacar? Pedáneos, dijo, no sacan unos pedáneos. Uno pedáneos, bueno. Pero realmente... Juan es muy cruel, ¿eh? No. ¿Cuántos votos sacó Juan Compré cuando fue como diputado por la fuerza del pueblo ahora? Yo no sé. Ahora averígualo. Ahí está Juan, te digo, vamos a investigar ese dato. Inverdígalo porque yo lo que te estoy diciendo es que es muy fácil, tú ves, estar hablando. Ahora mismo, ese partido lo que está haciendo es pescando en los otros partidos para poder armar una boleta municipal y congresual, porque no tienen. ¿Cómo están los candidatos en la boleta del PLD, aspiraciones? ¿Se está formando una boleta en la provincia de Huerta? Claro, se está formando como se está formando en el país entero. Porque usted está viendo que el partido que siempre está en el gobierno son los que más candidatos tienen siempre. Porque tú entiendes que, ¿verdad? Tienen todo el carril de adentro para hacerlo. Ahora bien, nosotros como partido de oposición ahora, nosotros aquí en la provincia de Huerta tenemos las boletas estructuradas, no completas, pero sí estructuradas para nosotros ir a las elecciones primero municipales en febrero y luego a las congresuales y presidenciales que van a ser en mayo. Ahora bien, hay un tema de alianzas que, ¿verdad? Ahora dieron 10 días más después del 17 y va a ser el día 27 de este mes que tú tienes que concretarla. Entonces, luego después ya las presidenciales y las congresuales tú tienes hasta octubre. Entonces, yo no sé por qué están tan impacientes en las otras parcelas. Ustedes no sienten que es urgente una alianza como lo dice la fuerza. Pero yo, nosotros no sentimos en ningún momento porque lo hemos dicho. Se pueden ir solos. Que la alianza de nosotros es con el pueblo. Ahora lo está replicando Leónel lo mismo. Porque ¿cuántas veces no lo ha dicho Abel Martínez? Que nuestra alianza es con el pueblo. Y ahora veo que Leónel lo está repitiendo también. Yo veo a Peñaguaba que está desesperado. Yo lo veo desesperado. Yo no sé por qué también. Que hay que hacer una alianza. Pero ¿por qué? Vámonos a ver cuál traga más hojadra. Lo vamos a ver así. Ahora, se dan algunas condiciones. No estamos diciendo que estamos cerrados. ¿Verdad? Se dan las condiciones. Abel Martínez hizo una propuesta. Y dijo, el que quede por arriba en las municipales, que sea el que encabece la alianza en la presidencial. El que quede. El que quede, ¿verdad? En segundo lugar o en primer lugar. Suponemos que quedemos en segundo lugar. Como tú dices, de la oposición. Que apoya al que está en segundo lugar. Pero, ¿por qué no firmamos eso? Él se propuso que lo firmaran. El que quede en tercero, que apoya el segundo. Que apoya el segundo. Esa fue la propuesta que hizo Abel. También habló de las municipales, Abel. También, las municipales. ¿Quién saque más? Ahí es que te está diciendo. El que quede en tercero en las municipales. La municipal, sí corrió. Que apoya el segundo. Apoya el segundo. Claro. Ellos no quieren. No, no quieren. Porque es lo que quieren. Tú no oíste lo que dijeron. Que no sacábamos un alcalde de Pedal. Un alcalde de Pedal. Esperemos febrero. Alianza Municipal va o no va en este mes es que tiene que definirse todo. Sí, creo que dieron del 17 de este mes, dieron al 27. Aumentaron 10 días. Pero el tema es que nosotros todavía tenemos hasta el 27. Independientemente, yo lo que estoy viendo es desesperación. Porque nosotros en ningún momento hemos dicho que queremos aliar. La fuerza del pueblo está desesperada. Pero tú no me dijiste que tú tenías a Juan Compré aquí. Anoche estaba aquí. Anoche y que estaba en esa actitud. Sí, Juan dice que si no van aliados, no se hagan un alcalde pedáneo. Un alcalde pedáneo. Entonces, óyeme, eso es muy atrevido de su parte, decir eso. Un alcalde pedáneo. Porque yo quiero que tú sepas que él sabe porque todos, todos, todos salieron del PLD. Sí, todos estaban en el PLD. Entonces, estábamos todos en el PLD. Porque ahora el PLD ha tenido la oportunidad de salir de un secuestro que tenía el partido durante mucho tiempo. Y por eso tú ves que han habido caras nuevas que han podido asumir cargos importantes y que puedan desarrollarse. Yo te digo, van a haber muchísimos que no van a poder desarrollarse porque quizá no tienen esa facultad. Pero van a haber muchos de nosotros, de los que somos nuevos, entre comillas. Porque yo tengo inscrito en el PLD ya 17 años. Y yo soy de los nuevos. Porque hay gente que tú sabes que son fundadores y tienen la vida entera. Pero, sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana es una marca en este país. O sea, esa insignia de esa estrella amarilla, óyeme, es una marca que pesa. Independientemente usted va en el partido que sea, ya eso tiene una historia que va a ser muy difícil de destruir. Lo están intentando. No te voy a decir que no. Lo están intentando. Lo está intentando el gobierno. Y sorpresivamente para mí, también a veces me da la impresión como que la FUPU cree que nosotros somos la... Eso es ofensivo. No le gusta el TGT. La FUPU. Pero se ve... Se ve... Pero no son las iniciales. Las iniciales, pero... ¿Eh? Sí, Luis, pero... Pero a nosotros... Pero a nosotros... Se ve degradante. A ellos no le gusta eso. Pero a nosotros nos dicen come solo. Fuerza del pueblo. Oye, a nosotros nos dicen come solo. La FUPU. Entonces, la FUPU. La FUPU. Igual que ahora que el PRM, el PRM, para mí, yo siempre he dicho que son los sufresolos. Los sufresolos. Sí, porque ellos están teniendo que sufrir y no pueden decir todo lo que están pasando, igual que todos nosotros, que lo están pasando ellos también. Pero no lo pueden decir. No pueden venir a decirlo aquí. Yo sí lo puedo decir. Tú, cualquiera de los muchachos que estén sufriendo esas consecuencias. Pero, oye, me es difícil. Pero, mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana está enfocado en seguir trabajando, en seguir en las calles. Entonces, vamos a tener, viste que tú lo anunciaste ahorita, que va a haber una marcha. Hay una marcha, sí. El día 8. El día 8 una marcha. De julio. El día 8 del mes que viene. Va a haber una marcha en Santo Domingo. En la cual, ahí vamos a ir todas las estructuras para nosotros hacerle ver al gobierno, así como hicieron esta que tú pusiste aquí en pantalla. Hace un momento, el cacerolazo que dieron aquí, pues algo similar, pero hacerlo un poquito más grande allá. ¿Van a demostrar fuerza? Bueno, vamos a demostrar fuerza, ya que yo estoy preocupado porque no vamos a sacar un alcalde pedáneo, pues vamos a demostrar que por lo menos podemos sacar dos alcaldes pedáneos. Un mensaje final a la audiencia, Luis. Mira, yo siempre he dicho que el que hace falta es el que llega, no el que se va. Entonces, nosotros estamos enfocados en el que llega. Nosotros estamos enfocados en trabajar, nosotros estamos enfocados en organizar, nosotros estamos enfocados en volver a la mística de ir casa por casa, porque lo hemos hecho anteriormente y lo vamos a hacer ahora. Y nosotros tenemos la seguridad de que en febrero vamos a demostrar que el PLD está trabajando para ganar las municipales y luego después con eso llevar a Abel Martínez en mayo del 2024 a ganar las elecciones nacionales presidenciales. Regenciado, perdón, ingeniero, gracias por estar aquí. De verdad, esperamos que vuelva pronto. Cuando tú quieras, Vladimir. Yo soy medio parco en eso porque no estoy mucho en los medios, pero ya tengo que comenzar porque también estoy ligado mucho con... Yo te digo que ya hace tiempo que perdí el miedo escénico que nos daba todo. Nos da, porque tú da cuando tú comienzas, pero después cuando tú vas desarrollando los temas, los temas son nacionales, están siempre ahí. Ahora tú tienes una ventaja muy grande. Tú tienes los medios, ahora están los chat, qué sé yo qué, que son inteligencia artificial, que realmente tú debes de aprovechar todo eso para tú poder comunicar a la población lo que tú quieres comunicar. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias a ti por invitarnos. Luis Yanguela, presidente provincial del Partido de Liberación Dominicana acá en esta provincia de Duarte. Gracias.